Ya estamos bien cómodas aquí, ya no vamos a sufrir como afuera, el sol, la lluvia, el viento. Muy lindo está el mercado, está amplio, cómodo para que puedan visitarnos. Le invito a todos para que vengan aquí al mercado, para venir a comprar lo que necesiten aquí en el mercado. Le invito a todos los clientes, a la población, ya está ya la construcción, de verdad un ambiente muchísimo mejor y de verdad gracias a las autoridades. Estamos cómodos ahora, ya no estamos pasando ahí afuera lluvia, yo pienso que va a haber buenas condiciones ahora, siempre estamos agradecidos. Ruego que vaya todo adelante, que supere el mercado Barrio Nuevo, estoy contento, gracias. Todo bonito, lindo, antes como sufriamos, no somos los locatarios antiguos nosotros. Muchas gracias a todas las autoridades. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestro, y felicitarlo a nuestro presidente Evo Morales. Este va a ser mercado, el sustento de todos los socios de aquí va a salir, para el pan de cada día. Tenemos el gusto y el honor de que nos visite nuestro señor alcalde, que tenemos unas nuevas instalaciones del mercado de Central de Barrio Nuevo, que va a estar a partir del día de hoy en adelante. Hacer las aperturas de las puertas para que toda la población pueda adentrar. Muchísimas gracias señor alcalde. Y invitar también a las poblaciones que nos aledañan para que vengan a visitarnos, va a haber precios accesibles al alcance de todo bolsillo. Muchas gracias por estar aquí y gracias señor alcalde por visitarnos. Quiero decirles que es en buena hora que hoy, 9 de julio, estemos inaugurando este mercado ya con servicio al pueblo. Es decir, abriendo las puertas de este importante mercado que va a beneficiar a la gente, a la población, a los locatarios. Por eso quiero invitarle a toda la población, Depositos, Barrio Nuevo y Acuiva, para que venga a provisionarse de los artículos de primera necesidad. Con estas palabras quiero decirles a ustedes, tengan éxito en este mercado, vendan bien, atraigan a la gente, vendan con cariño, con amabilidad, para que la gente venga a comprar también con cariño a este mercado. Con estas palabras damos por inaugurado este mercado. Muchas gracias y Dios les bendiga. Gobierno municipal del pueblo.